Hoy les traigo un proyecto bien bonito, se trata de cómo hacer un collar y una pulsera con cadena tejida con gancho, espero que les guste. Este es el hilo que estoy utilizando, estoy utilizando un color rosita y un color rojo, me pareció muy buena combinación. Una cadena. Unos broches para ponerle al final de la cadena. También estoy utilizando estas argollas o anillas, dice aquí en el paquete que se llaman anillas, como pueden ver vienen de tres tamaños, vienen pequeñitas, medianas y un poquito más grandes. También voy a utilizar un gancho de 1.50 milímetros. Para empezar a hacer el corazoncito voy a empezar con un punto de inicio de esta manera. Enseguida voy a hacer dos cadenas que van a formar el primer punto alto, cargo el gancho y en el punto de inicio voy a introducir el gancho y hacer el siguiente punto alto. Son dos, tres, cuatro, cinco. Enseguida voy a cargar el gancho y en el mismo lugar voy a introducir el gancho y hacer el doble punto alto. Hago dos cadenas, una, dos y aquí en esta partecita voy a introducir el gancho. Hago dos cadenas, una, dos y aquí en esta partecita voy a introducir el gancho y en el mismo lugar voy a hacer cinco puntos altos más. Hago uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a hacer enseguida un punto deslizado aquí en el centro, voy a introducir el gancho y hago un punto deslizado. Como pueden ver aquí está el corazoncito ya formado. Una vez que terminé el corazoncito lo que hice simplemente fue cortar el hilo y voy a pasar el hilo por la parte del revés de esta manera y lo voy a esconder para que no se vea. Hice dos corazoncitos, este que está aquí lo hice con dos hebras y este con una sola hebra. Y al final me gustó más el corazoncito que hice con dos hebras, el tamaño me gustó un poco más. Tengo aquí un poquito de resistol blanco que se me ocurrió ponerle a mí a los corazoncitos porque como que al momento de que te los pones el corazoncito se dobla un poquito. Entonces pensé ponerle un poquito de resistol blanco por la parte de atrás. Es todo lo que hice pero como les digo esa idea se me ocurrió a mí, quedó bien al final, está el corazoncito bien planito, no se mueve. Así que si ustedes gustan pueden ponérselo y si no pues también pueden dejarlo así. Aquí tengo los corazoncitos acomodados de la forma que van a ir pegados en la cadena. Para empezar a ponerle los corazoncitos a la cadena lo que voy a hacer es doblar la cadena a la mitad para ver más o menos dónde voy a colocar el primer corazoncito. Les recuerdo que antes tienen que cortar la cadena del tamaño que ustedes quieren el collar. A veces las cadenas vienen muy grandes y ustedes la cortan del tamaño que ustedes quieran. Voy a tomar una argollita o anilla, la voy a abrir con la ayuda de unas pinzas y voy a poner el corazoncito dentro de la argollita. Y después la voy a colocar aquí en el centro donde doblé la cadena por la mitad y con la ayuda de las pinzas voy a cerrar la argollita de esta manera. Y así es como queda el primer corazoncito ya pegado a la cadena. Enseguida vamos a ponerle el otro corazoncito, ahora le toca el color rosita y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a ponerle la argollita, vamos a tomar el otro corazoncito y lo vamos a unir de esta manera. Cerramos el anillito con las pinzas de esta manera. Enseguida vamos a agregar un corazoncito más que es el rojo para que queden tres en la parte de abajo. Lo que estoy haciendo ahora es acomodar los corazoncitos de esta manera para ver más o menos a qué distancia los quiero. Una vez que decidí a qué distancia quiero poner los corazoncitos, voy a repetir el mismo procedimiento que hice anteriormente, ponerle la argollita al corazoncito y después unirlo a la cadena. Como pueden ver le coloqué dos corazoncitos en la parte de un lado de la cadena, tres corazoncitos en medio y otros dos corazoncitos al otro lado. Para ponerle el broche a la cadena simplemente voy a colocarle esta argollita, después unirla con la orilla de la cadena y cerrarla con las pinzas y es todo. Y en la otra orilla de la cadena simplemente le coloco la argollita o la anilla, la cierro con las pinzas y es todo. Y así es como queda ya con los broches. Para hacer la pulsera lo único que vamos a hacer es unir los corazoncitos con una argollita por en medio de esta manera. Y el tamaño de la pulsera va a ser de acuerdo a lo que mide nuestra mano, dependiendo de los corazoncitos que necesitemos de ese tamaño va a ser nuestra pulsera. Al final le vamos a colocar un broche igual que hicimos con el collar y es todo.